Ante la amenaza de expansión de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, debe haber control de bienes de consumo básico en los comercios para evitar altos precios y desabastecimientos, dijo el economista Welvin Romero. Si se copia lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo en Europa, el aislamiento social, eso tiene repercusiones serias sobre la demanda. Pero la verdad es que hasta como se ha estado abordando el problema en Nicaragua, aún no se ven problemas muy serios. Sin embargo hay que decir que ya hay especulación con los tapabocas y con el alcohol gel que se ha recomendado para mantener la sanitización de las manos y ya se ve un aumento sustancial de precios en esos productos. Creo que parte de las medidas que se podrían tomar una vez que seamos afectados un poco más severamente por la infección, ojalá que no, debería de ser controlar un poco los bienes de consumo básico. El economista dijo que debemos de optar por una cultura más responsable ante la pandemia. Lo que sí es cierto es que hay bastante temor, lo cual es inexplicable, porque en Nicaragua en los 80 tuvimos las siete plagas de Egipto y las del resto del mundo. Y hubieron, por ejemplo, epidemias como la del cólera, que causó mucho más muertes que... El índice de muertes en Nicaragua en ese momento fue bastante alto, mucho menos que lo que está presentando el coronavirus en los países donde ha afectado más seriamente. Yo lo que creo que deberíamos de impulsar es una actitud un poco más responsable y tener un poco menos de temor y ser un poco más ácido con lavarnos las manos y guardar todas las medidas que se deben de guardar. ¿Qué se debe de regular en las comercias? Mira, básicamente lo normal cuando hay este tipo de problemas severos en términos de especulación, que se podría presentar, ¿verdad? Lo que se debe de controlar son los productos básicos, los productos de consumo básicos, los alimentos, arroz, frijoles, aceite, jabón. Para Noticias 12, Castalia Zapata.